bueno y nos metemos el segundo tiempo es 0 a 0 está el partido no se pudieron sacar ventajas ahora el tricolor atacando para el arco de la calle san luis allí lo ves a intentando allí jugador el ramiro cuello por el sector derecho y como te decía el trabajo de la defensa impecable impresionante mira nadie llegaba llevan ahí rebotaban las pelotas de modo de que nadie sacara ventaja gallardo que gran momento que tiene este jugador el número con la camiseta número 12 jugando por el sector izquierdo en la defensa del grano gran momento de roberto gallardo este chico de guatimosín que está vistiendo la casaca de belgrano juniors y lo mismo marcar el resto de los jugadores pero este chico que viene de uno de los más peques que tiene el conjunto de andrés benavide verdaderamente se está llevando todos los aplausos de la de la hinchada por parte del área bueno toda la línea defensiva el trabajo de los sismondis de cortese verdaderamente un buen trabajo la verdad que debemos tener las mejores defensas en este momento en este año de la liga de canales y por algo el momento que están presenciando bueno allí intentando gentiletti buscando la pelota no tenía mucha conexión verano tuvo que hacer mucho retoque así lo ve a tolosa de intentando en pelear esa pelota vemos por el sector derecho nuevamente intentando salir pero allí lo tenías a gallardo no había manera de pasar allí verano conteniendo en todo momento mucho trabajo de los laterales mucho trabajo la pelota vivía afuera también el partido no fue bueno ni las técnicas pero sí fue sumamente táctico y nadie cometió errores así lo ves a brian fernández escapar con uno de los balones patea cuando se metía por el medio gentiletti ahí no la vemos en la toma pero sentiletti intentaba por el medio pero igualmente aplaudió esa jugada que intentó hacer puede meter sorpresa el delantero de begrano allí el ingreso de de un cambio ariel castellano ingresa en el equipo de isale lenti en el equipo de almirón allí tratando de cambiar delantero por delantero un poco de oxígeno poniéndole a la a la delantera del tricolor allí lo ves ahí va patea el jugador de de belgrano que era brian fernández la pelota que terminaba siendo así despejada nuevamente el conjunto de del área fútbol club allí lo tenés le pega de zurda y la pelota se va afuera juega el tramino no no pudo darle dirección y precisión a ese remate allí lo tenés nuevamente jugando a sismondi tocando para guzmán que permanecía en cancha nuevamente así atente a esa esa jugada así la saca el jugador de de belgrano pero la pelota había sido la saca de la línea nosotros estamos cerca de esa posición pero el árbitro dice eso fue posición adelantada y anula la jugada allí el ingreso de foppiani en el conjunto de del área fútbol club había salido cuello por foppiani y el ingreso en el área en el begrano también de federico gonzález por brian fernández vemos nuevamente allí bueno un jugador caído en en begrano el partido era por momentos tenía intensidad y por momentos no no las tenía allí la amonestación a bel tramino de parte del árbitro del encuentro ya promediando el segundo tiempo intentando belgrano por de ratos no rifaba la pelota ninguno de los dos los dos muy cautos a la hora del ataque prefirieron cuidarse mucho a la hora de poder atacar así el juego buscando por derecha al jugador castellanos y allí la defensa rechazando todo como te decía nadie pasaba ahí lo tenés al jugador del área fútbol club a cortese que en un momento con federico gonzález se habían se habían cruzado la primera que toca gonzález se le fue encima allá un poco bueno lo que se suele hacer a veces las picardías que tiene a veces saca al jugador al otro y allí tenés a al jugador gonzález y la pelota que se termina yendo afuera no sé si no fue en esa el tole tole que había habido el amarilla para allí para sismondi el el árbitro dijo aquí está por arrojar otra más se trataba de separar las aguas todo tranquilo allí lo tenés a federico gonzález sacado estaba federico sale con con tomás cortés y allí viene la amarilla para gonzález también ahí ahí le mostró la amarilla al jugador de belgrano bueno el partido seguía el partido seguida los dos querían intentar a ver si podían perforar esa defensa y llegar con algo de chance para poder rematar al arco allí bueno allí lo tenías a el jugador castellano y la pelota que se la terminan robando nuevamente allí belgrano tratando de llegar a través de de gonzález pero firme la defensa del tricolor corteces y sismondi no había manera de pasar ahí lo tenés a sismondi que es como él el final es el final del partido 0 a 0 me quedé esperando algo más pero no había más nada para mostrar el partido fue eso lo que pudiste ver y bueno tenemos notas no lo teníamos a charlando al final del partido al arquero nicolás ironi analizando un poco el encuentro hay que tomar precauciones porque ellos lanzaban mucho y bueno esa sobre todo la primer jugada nada más crees que el empate es justo por lo que fue el partido sí sí fue justo porque fue muy trabado en el medio fíjate que no hubo situaciones prácticamente de los dos lados muy parejo y lo que esperábamos que es que se defina la cancha de ellos hay mucha paridad entre los equipos seguramente la diferencia se va a terminar marcando por pequeñas cosas y seguro porque en el año nos enfrentamos dos veces es un clásico que por lo general nos enfrentamos muchas veces ya nos conocemos se conocen muchos chicos de las infantiles entonces es muy 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 jugamos muy parecidos los dos equipos nicolás gracias por la nota y bueno felicitaciones por la buena actuación que tuviste y a trabajar para todo lo que viene la semana seguro muchas gracias a ustedes bueno y lo teníamos a nicolás ironi charlando con nosotros al término del partido dialogando allí con con jorge y van ducevit en el de radio nota que lo arrimamos al puesto de transmisión para poder conversar con el arquero del del área fútbol club partido malo en general técnicamente malo en realidad si uno le busca a los clásicos quiere que haya más más pelotas de ataque que haya más jugada para la tribuna viste a uno le gusta eso hubiese estado bueno al menos un uno a uno hubiese tenido otro olor el partido pero bueno fue el 0 a 0 y fue como vamos a ver ahora en las placas en todas las canchas fue el comentario de todos los periodistas de la zona que cubrimos la liga este 0 a 0 que no hay mucho para mostrar la única incidencia que hubo fue en el partido que jugó en alejandro roca pabellón y el esportivo la cesira un penal atajado por pisioni a rafael arias ni más ni menos mira vos que dúo y eso fue lo más cerca que estuvo de convertirse como gol en esta fecha de cuarto de final de ida bueno las estadísticas dicen lo siguiente en cuarta división decimos belgrano le ganó 2 a 1 al área fútbol club canalense le ganó 3 a 2 a sarmiento de lejos ledesma pabellón 2 a 0 al esportivo y el clásico carlotense fue 1 a 1 jorge ross y central argentino nos vamos a la primera división decir que aquí en áreas 0 a 0 belgrano arias canalense sarmiento 0 a 0 pabellón y el esportivo también igualaron 0 a 0 con la incidencia que reiteramos del penal atajado por cironi perdón por cironi por el arquero pisioni del esportivo a rafael arias de goleador eterno que tiene el conjunto de pabellón y 0 a 0 fue colonia jorge ross de la carlota la próxima fecha se dan vuelta a las localías aquí en áreas cuarta división el clásico ariense belgrano arias sarmiento canalense esportivo pabellón jorge ross central argentino y en primera división será belgrano arias sarmiento canalense esportivo pabellón jorge ross colonia así que bueno ahí está todo servido para el próximo fin de semana el próximo domingo aquí en áreas bueno a a ver uno de los dos se queda en el camino cualquiera de los que gane en los 90 minutos o en los penales porque si vuelven a empatar 0 a 0 se define por penales así que bueno nada más para recordar que cualquiera de los dos que pase se va a enfrentar con el ganador de sarmiento y canalense con azules o verdes también cerradita la cosa eh cualquiera de esos dos es que si pasa sarmiento va a ser va a quedar cerquita el la definición de semifinales ni más ni menos así que bueno queda poco ya para terminar este año futbolístico nosotros nos vamos para reencontrarnos la semana próxima en saludo para todos no 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 no